El lease le estoy rentando y al final de los tres años me quitan el carro. Eso no es cierto. Al final del lease, usted tiene tres opciones. Opción número uno es comprar el vehículo. Por ejemplo, si usted iba a comprar un vehículo de $60,000, su pago $1,000. Un ejemplo, iba a poner $2,000 de down payment. Pero le dicen, ponga los $2,000 y su lease va a ser $700. Son $300 menos. Mi insurance son $150. Y después tengo $150 para la gasolina. Y voy a comprar el carro que quiero nuevo. Los lease son para carros nuevos y tiene garantía y tiene mantenimiento en muchos casos. No olvide que el lease viene con gap. Ya incluido. No olvide que el lease viene con.